Hoy presentamos la farándula. La farándula de todas partes es igual de inmunda y de puerca. El tal show business está lleno de gente con máscaras, gente mentirosa, gente falsa. Pero en otras partes por lo menos hay talento. Es que aquí hemos construido una farándula sin fundamento. ¿Tenemos otra llamada? ¡Ay, vea! Habla con Wilkins Perdomo. Llamo a felicitarlos y a decirles que yo con ustedes voy hasta el final. Ustedes son la única gente de verdad en el medio, oiga. Ahórrese las lisonjas y no sea salamero. Redondee su idea como diría el hombre más grande, The Chipchombian Artist, Enrique Carriazo. Siga a Pelafustán. ¡Ay, ustedes tratándolo siempre mal a uno, ¿no? ¡Ay, pero eso me gusta! Pero en serio, oiga, lo bueno de ustedes es que no se venden al sistema. Pues no nos hemos vendido porque no hemos visto sobre la mesa una cifra que nos haga sacar calendario, disco y todas esas pendejadas del merchandising farandulero. ¡Ah! Eso lo dice usted por charlar, por vacilarla. Ustedes nunca van a traicionarnos a nosotros. ¡Al ejército de la verdad, papá! Estos pendejos se creen todo lo que uno les dice. Ejército de la verdad, ¡ah! Pobre gente. Y eso fue todo, o mejor dicho, ¡nada! Que se los coma el marrano. ¿Qué vas a hacer ahora, Martín? ¡Ay, no, mijo! ¡Ay, dormir! ¿Vos sabes que con esta madrugadera me siento siempre como trasnochado? Yo soy una persona que queda bien con un sueño de 14 horas. No, era para que me acompañaras a la grabación. No, es que ir de pato ahí estorbando. Yo siempre me meto delante de la cámara y eso es chique fuera, que este sapo con quien vino. No, yo doy por vista esa grabación. Hermanito, a mí me tiene preocupado esa desidia suya. Hay que aprovechar el cuarto de hora. No me diga que a los 60 años va a estar gritando que se los coma el marrano y todas las estupideces que oyen los pelados. No creas que yo no pienso en eso. Es que el sueño me gana. Pero, hombre, Moure, lo estamos esperando hace dos horas. Ya todo está listo. George Barrón lo está esperando para la escena y a un hombre de la importancia de Barrón no se le puede hacer esto, hombre. ¿Y qué es lo importante que tiene que hacer George? ¿Decir agüita pa' mi gente en Puerto Iníredo? ¿O decir entusiasmo en Mocoa? ¿Qué es lo único que ese señor puede hacer? ¡Qué respete, señor! ¿Usted qué se cree, Tom Cruise? ¿O se cree más lindo que George? Más lindo que George no soy, pero menos espeluznante que él sí. Mire, señor, si usted fuera un actor tan importante, tendría manager. ¿Manager? Señorcito Capulina, esta plática ya la hemos tenido mil veces. Nosotros ya exprimimos lo máximo de su personaje, Capulina, que a decir verdad estaba desgastado desde que se lo inventó. ¿No le parece, güey? No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Y respecto a sus regalías de Bolivia, país donde usted fascina, porque en esos altiplanos el oxígeno cerebrales escaso, están como embolatadas. Yo le aconsejo, señor Capulina, hágale un favorcito al público, máte ese personaje ridículo. ¿Pero yo de qué voy a vivir? Esa no es la pregunta. La pregunta es de qué va a morir. Y eso ya no es problema mío. ¡Siguiente! Dulce, ¿no estamos representando a alguien que valga la pena? ¿Manager? No, a mí me parece una pendejada tener manager en Chipchombia. Manager que tengan en Hollywood. Pero esto acá no. No, imagínese uno con estos sueldos tan miserables y darle el 30% a un manager. No, ¿eso pa' qué? En tu caso, que sales de la emisora y te vas a dormir no es necesario. Pero yo hago el programa de radio, actúo en obras de teatro, en novelas. Necesito un representante. Y no solo por eso. ¿Ves la cola para comer que estamos haciendo? Es para los miserables que no tenemos manager. Bueno, miserables, de sopa tenemos sopa de colí. De plátano colicero que no es el hartón sino el chiquitico biche. Y de principio tenemos garbanzo, sobre barriga llena de niervos y de nervios. Y la respectiva taza de arroz coronada con una espita de salsa de tomate, vea. ¡Uy, qué asco! ¿Y en cambio ves aquella fila de allá? Claro, el protagonista, la protagonista y la antagonista. Todos esos tienen manager. ¿Y yo que soy el antagonista no tengo manager? ¿Y estoy dándome coda por una pequeña cantidad de agua más? Claro, allá no dan caldo sino crema. No dan principio sino entrada. No dan seco sino plato fuerte. Eresinda, ¿cómo así que le va a dar comida a este? ¿A que nos toque menos a todos? No, fuera. Que vaya a la cafetería de abajo, al mordisco del muisca. ¡Fuera, fuera! Ay, juemichica, necesitamos un manager, oiga. A ver, señor Suárez, ¿qué número nuevo tiene? La palabra canta, pobre ratón Miguelito, que tiene cincuenta años y cada vez está más pobrecito, cada vez más pobrecito, cada vez más hambrientico. La palabra ya no canta, señor Suárez, la palabra está muerta, güey. No lo quiero ver más por mi oficina, señor Suárez. ¡Fuera! México se quedó sin talento y yo sin a quién manejar. México va pa'l hueco. Hasta el más exitoso programa aquí ya no es mexicano. Eh, pero don Armando, avancemos la historia que llevamos un año al aire sin que pase nada. Pero no ve que nadie quiere que pase nada. Mientras el rating esté bien, no va a pasar nada en esta novedad. Y cuando baje el rating, simplemente la ponemos a usted bonita. Es muy triste, güey. La TV Chipchas está tomando la TV Azteca. Es increíble, los Chipchas. Pero si los Chipchas fueron una tribu inútil y perezosa. Nada que ver con el esplendor del Imperio Azteca. El mundo está patas arriba, güey. Chipchas. Allá voy, Chipchombia. Voy a ayudar al talento, Chipcha. La necesidad tiene cara de muisca. Me voy pa'l cenido de chichicuilotes. ¿Y esta Maristela sí sabrá de esto? Claro, ella llegó a este país con una mano adelante y la otra también adelante. Y le está manejando la carrera como a 20 actores. Todo el que sale de padrastros e hijastros, ella lo recluta y lo firma. Además tiene una vaina que en este país ha complejado enloquece. Que no es de Poacá, es chamosolana. Ah, en cuestión de telenovelas y industria televisiva mediocre, los chamosolanos nos llevan años de ventaja. ¿Y qué es lo que me quieren decir, pues? Bueno, Maristela, la verdad es que queremos aprovechar nuestro cuarto de hora como locutores. Sí, es que nosotros tenemos fama de cómicos y para mucha gente somos muy chistosos. ¿Y este que me está hablando quién es? Yo tengo como actor reconocido a usted, Mauricio. Pero a este pelucón yo no lo había visto en mi vida. Tendrá fama de cómico, pero en su casa, pues. Él es mi compañero de fórmula en la radio. ¿Radio? No seas gajo, chicos. Lo primero que tienen que hacer es abandonar ese medio. Que aquí en Chicholandia es de lo más mediocre que yo conozco. Y el que esté embadurnado de ese medio, está maldito, está maldito. ¿Y de cuánta plata estamos hablando aquí? ¿Cuánto ganan ustedes, pues? Uy, mira, no esperaba esa pregunta tan miedosa. Esa no sé si te la pueda contestar. Pero sí te la puedo escribir, mira. Mira, Maristela, es que me enteré de que los frenillos que me ponen acá en la novela son los mismos que le ponían a Coco en Okidoki. Coco, ¿ese quién es? ¿El buzdog que tenía Pacheco? ¿El perro? Eso sí es un abuso. Eh, no. Coco era un actor que aún a los 40 años le hizo creer a toda esta manotada de muiscas que tenía 14 años. Voy a poner a esos tacaños a que respondan por esto. Les voy a apretar la rienda, pues, y les voy a hundir la escuela. Vicepresidencia, asistencia de producción. Le llaman Maristela, la representante de Betty. Sí, doctora, ¿cómo me le va? ¿Qué se le ofrece? Me hacen el favor y le ponen un frenillo nuevo a mi artista, pues. Porque tú le puedes pasar por encima a todos los demás miserables actores. Pero la única que le pasa por encima a mis actores soy yo. Y donde vuelva a saber que esa caraja le ponen frenillo, van a saber lo que es vergación celeste, pues. Mejor dicho, espéreme, porque ya voy para allá. ¿Viste? Eso es lo que yo necesito. A esta gente le corren. Así cuando yo esté caído de la perra, la pongo a ella que llame. Bueno, chamo, vamos a ver de cuánta plata es que estamos hablando. Es que me tengo que ir a solucionar este problema. Bueno, ¿y estos carajos qué están pensando, pues? Yo no puedo perder el tiempo con chichibas. Vayan a que los maneje su madre. La carrera de ustedes no la maneja ni el más miserable de los chichas, pues. Ni siquiera una inca. No, ni siquiera una azteca bien barada, pues. Uy, don Armando. ¿En qué le dieron de refrigerio? Ja, 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 ja. Excelente. Con esa risa tan pendeja hemos vendido millones, carajo. Ahora vamos a la próxima escena donde el cuartel de las inmundas, encabezadas por Paula Peñasco, pelean contra Patricia. A ver, 5, 4... Pero, director, díganos cómo es esa escena. Esa no es tan libreto. Es la misma que hicimos en los capítulos 9, 23, 56, 77 y 88, hombre. La misma pelea pendeja de cuando llegan de almorzar todas llenas de gases, todas calientes y muertas del sueño. ¿No ven que esto es la repetición de la petidera? Me imaginaba que el público ignorante no se daba cuenta. Pero ahora veo que las actrices padecen la misma ignorancia de las amas de casa o las... Mujeres, al fin y al cabo, son inferiores. Mucho gusto. Mi nombre es Lupita Tecalpatica Cuatemolcol. ¿Tú sabes lo que es la palabra manager? No. Mejor te lo explico y te platico de qué se trata, güey. Un artista como tú. Bueno, artista Miguel Ángel, el maestro Rivera, Frida Kahlo, Roberto Gómez Bolaños o Carlos Villagrán. El que hacía de Kiko, güey. Bueno, un artista necesita un manager. Manager es una palabra inglesa que significa representante, una persona que le gerencia la carrera. Estoy oyendo, pues, la estoy oyendo. Se me está metiendo la manigua, pues. Y esta mapaná tiene bastante veneno. Yo no sabía que ella tenía dueño. No solo de ella. Yo ya me apropié de todas las hostes en Kipuaka y de las pardos suizos. Pues, mira, quiero que te alejes de este ganado. Porque estos semovientes ya están marcados. Eso está más complicado de lo que yo pensaba. ¿Quién iba a creer que en este chipchódromo las cosas estaban tan adelantadas? Me va a tocar buscar a gente bien mediocre y bien ignorante, güey. De Francisco y Moure, busca manager. ¿Nombre? Edwin Gidey Moscoso Estupiñán. ¡Eliminado! Usted con ese nombre no puede representar ni a Mandíbula. ¡Fuera! Imagínese. Es Edwin Moscoso de parte de Claudia Schiffer. ¡Siguiente! ¿Nombre? Edgar Iván Iguavita. ¡Fuera! Es que soy Iguavita Sanz de Santa María. Ah, bueno, lo salvó su madre. ¿Cuáles son sus logros, Iberico Chipcha? Yo fui el gestor de la corona de la reina de la guayaba, a la hoy señorita Cauca. También representé por mucho tiempo a la burra mocha. Un hermano gay del burro mocho que se hizo una operación de cambio de sexo. Ya no le gustan las burras, ahora le gustan los burros, ¿sí? No señor, vaya a representar a una mula y por favor no se aparezca por acá. Lopita busca artistas. Oye mi cuate, dime el nombre y a ver si actúas algunas líneas. Danilo Chanchos. Este fue un personaje que hice hace algún tiempo ya. Volví de la otra vida más rejuvenecido, pero no sé por qué actuó más tieso que el viejo ese que se había ido. Ah, eso es de empuerco ajeno. Esa porquería la dieron allá en México y lo peor es que fue un éxito. Es que tus pómulos de toltecas y tu barbilla de olmeca y tu cabeza en forma de canecas gustan mucho a todas las mantecas. ¿Tú crees que eres buen actor, güey? Soy un excelente intérprete de personajes anodinos. Es una lástima que el actor Chipcha crea que en realidad es bueno. Creer en sí mismo no es decirse mentiras, es decirse la verdad. Te me vas a cultivar jitomates y a recoger cacahuates, cabeza de escaparate. ¿Hombre? María Isabel Urrutia. Pero usted no era... Sí, caray. Tengo una homónima pesista, pero nada que ver. Yo soy de los Urrutia, Urruchurtu, de toda la vida. De los dueños del papel higiénico Churrutia. ¿Y cuál es su gracia? ¿Cuáles son sus logros en esto de representación artística? A ver. Mira, por decirte algo, yo inventé la famosa respuesta de que todos los papeles son un reto. ¿Se acuerdan aquello de que si las actrices hicieran desnudos? Resulta que yo le dije a cualquier tonta de estas que dijera que primero, solo si la escena lo justificaba. Y segundo, si se hacía artísticamente. Ah, usted es la inventora de estas respuestas idiotas. Idiotas, pero efectivas, Ala. A Oswaldo Ríos le puse a decir, no me inventen más romances. Ríete lo que fue eso. Al huevetaz ese del piti, lo puse a decir que el grupo de actores de la novela era como una familia. Y que trabajar así era muy rico. Ah, y que había aprendido mucho del director. Mucho pendejo ese, Ola. Usted es la responsable de que todas las revistas esas del espectáculo sean lo mismo número tras número. Coja todas sus frases, me las envuelve en el papel churrutia y se las introduce por el urruchurto. Yo era uno de los galanes más cotizados de este país hace 10 años. Y de un momento a otro, todo se vino abajo. Señor inmundo Troya, me llama la atención esa jeta tan brillante que tiene usted. ¿Usted se cree que se ve muy bonito así? Deje de salivarse esa jeta y más bien se me va para Ecuador o para Bolivia. Fuera, güey. Yo soy el tipo que ustedes necesitan. Por una parte, he sido manager de cualquier cantidad de payasitas, bebesitas, ribelincitas, testiculitas. Y por otra parte, he manejado la carrera de los locutores que usted me nombre. El Edwin, el Edgar, el del Ascar, el Paché, el Esair y, ¿cómo no? Miguel Montmagón. Y ustedes son una mezcla de locutores con payasos. Creo que no tienen mejor alternativa. ¿Nos dijo payasos y locutores? Almuerzo ejecutivo, anuncia el payasito. Almuerzo ejecutivo, come el locutor. Ustedes no son más que un payaso ni menos que un locutor. Ni más que un locutor ni menos que un payaso. Más payaso y locutor será su madre. Sobre la cima de una montaña, un hombre grita cosas extrañas. La, 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 la. Mire, señor Christopher, yo he visitado muchos países y siempre las voces morenas son de muy hermosa tesitura, potentes y afinadas. Ya se acabaron todos los artistas. Y aquí para abajo viene Ñaomix, el campesino Gomelo. Vea, señorita Lupita, aquí no se consigue artista ni con Lupita, oiga. Y ni que haber un chichicuilote que me traiga buena lana. Así sea un par de escuincles. La verdad es que no es raro que no haya managers en Chipchombia. Es que el manager no puede ser chipchombiano. Mira, manager busca artista. Aquí puede ser. ¿Quiénes son ustedes, hijos de la chingada? Un par de ineptos que están dispuestos a hacer lo que sea por ganar plata. Ah, ya me mamé de ser el irreverente y loco vaciado y jodido. Quiero ser mediocre pero con plata. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Dos diamantes en bruto. Es lo que yo necesito. Dos personas que no saben hacer nada y que no tienen pretensiones de nada. ¿Están dispuestos, mis cuates? Sí. 40% de todo lo que se ganen. Y tienen que hacer todo lo que se les diga. Y este evento sorpresa, ¿quién será? Ustedes han tenido una muy mala relación con la prensa del espectáculo. Y la primera actividad que tienen que hacer es un poco de cabildeo con ellos, güey. Ay, jue madre, lo que toca hacer por plata. Yo estoy dispuesto a lo que sea. No sé, pero esto debe ser una bomba porque la manager, la tal Lupita, resultó ser una mujer muy importantísima. ¿Cómo les parece que fue la manager nada menos que de Capulina, que fue ídolo de mi abuelo? Bueno, Capulina era muy popular. Claro que me parecía lo más frondio que había. Pero la manager tiene su background. Yo no sé qué significa eso, pero lo que sea parece que lo tiene. Queridísimos periodistas del espectáculo, esto realmente se trata de presentar a unos cuates de mucho talento. Pero antes que nada, es un homenaje al periodista de farándula. Porque sin ellos los artistas no podrían llevar a cabo sus sueños, sus fantasías. Un aplauso para ustedes mismos. Esta noche bajan del firmamento dos luceros, dos cuasares, dos pulsares. Mis nuevos artistas, Martín de Francisco y Santiago Maure. Esos son unos lenguaraces. ¡Que los apoyen sus madres! No, por favor, no se vayan. Denle a este escuinkle y a este chaparro una oportunidad. Miren a este chaparrín. Su vida no ha sido fácil, por eso es que él es tan agresivo. Su padre siempre lo trató como un chihuahua. Solamente le ponían bolas para darle látigo como un pequeño gorila. ¿Y qué me dicen del otro? Que fue tan consentido que lo dejaron sin sentido. No sé si les ha contado que para que no se siguiera orinando en la cama, la criada le embutió un jarrado de orina y lo traumatizó. Cuando vean a este par de hombres, no vean a este par de badulaques, no. Imagínense a estos niños llenos de miedo, porque esos somos todos unos niños. ¿Dijeron niños? Yo quiero niños. ¿Dónde están los niños? ¡Cállase, pendejita esa! ¡Ay, pobrecito el Francisco! Yo no sabía. ¿Qué carajo, Chinazo Moure? Venga y nos metemos dos lamparazos. Tú no tienes la culpa, Marga. Fuimos nosotros, nos pasamos, fuimos unos atarbanes contigo. Su chicha, señora Ríos, con o sin agua panela. ¡Ay, tan caballeroso usted, Santiago! Me encanta lo que dices, me encanta cómo piensas, negra. Pero dime a ver, ¿qué pasó con Aurora Cristina? ¿Es cierto que Juan Harvey está saliendo con la hermana de George Barón? ¡Ay, qué tal este! Me salió más chismoso que yo. Claro, tú eres de los Moure que llegaron de Galicia. ¿Pero de la Coruña o de Vigo? No, de Santiago de Compostela. Claro, gente de toda la vida. Pero el erazo sí es nariñense. ¿Es a vaynes de Piales o de Pasto? ¿Y en Tierra Caliente no se te pone chuta? No, tú te pones ávila, le echas un poco de jena. ¿Jena preparada? No, 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 jena natural. Y te haces un masaje con yema de dedo bien suave. Y te queda espect para el resto del día, mira. A ver, háztelo porque lo tienes un poco reseco en las puntas. ¡Ojo, majojo, ojo, majojo! No pensé que esta gente fuera tan cool y tan profunda. Eso era por molestar. El que tiene la cabeza sí soy yo. Yo sabía que este medio era fácil de engatusar. ¡Eh, Francisco! ¡Mauricio! ¡Pinten los cachetes para la foto! Chipset. Un chip chombia en el relanzamiento de Martín y Santiago. Debe y no verlas. Resultaron unos bacanes. El despacio. No eran tan hijuepuercas. En el capítulo anterior, Martín y Santiago contratan a Lupita, la manager, quien lo subasta descaradamente a nuestra mediocre Chipcho Farándula. Y así va nuestra historia. Hoy presentamos La Farándula, segundo parte. ¿Y cuál es el secreto de ustedes dos? Mira, a ver, sería injusto hablar de nosotros dos. Esto no es solo Martín y Santiago, Santiago y Martín. No, nosotros ponemos la cara, ¿sí? Pero detrás hay un trabajo de mucha gente, ¿ve? Haciendo lo mejor que puede para que nosotros nos veamos bien. Hola. Preguntamos que tienen bajo llave Santiago y Martín. Tengo unos boxers que uso en tierra caliente y nunca lavo. Eso enloquece a las nenas. ¡Martín! Es ridículo, es vergonzoso. Pero hay que hacerlo. Y a la gente le gusta. No hay un Chipcha en este momento que no esté rendido a sus pies. ¡Pendidos, hijo de puta! ¡Nos traicionaron, gonorreas! Mira, es un ex miembro del Ejército de la Verdad. Un ejército de buenos para nada. Un ejército inútil. Un ejército que no les daba lana. Ahora sí nos apoya la gran mayoría. La que compra, la que hace ídolos. Miren la información que les filtra, Majojo. Santiago y Martín preparan una sorpresa. Un álbum doble crossover con canciones que van desde la pollera Colorá hasta el último éxito de Metallica. Interpretado por los locos buena gente del, abro comillas, medio, cierro comillas. Millares de jovenzuelos hacen cola ya para reservar un disco que saldrá dentro de cuatro meses y que se venderá como panocha caliente. Pero si nosotros no sabemos cantar, ¿cómo vamos a grabar? ¿Y quién te dijo que hay que saber cantar para grabar un disco, ah? Ustedes son el producto perfecto, güey. Dos ineptos que llegan a la cúspide. Estamos en boga, mis cuates. Ay, ay, con razón. Yo lo que le tenía a los de la farándula era una envidia, porque es delicioso sentir que a uno le abren las puertas y que le invitan a uno a todas partes. Usted vea, contemplándose ahí lo más de bueno. ¿Y qué más hacemos con esta fama? Hagamos excentricidades. ¿Qué quiere usted? Yo estoy como excitado y me estoy viendo como más bueno, yo no sé. Aunque sé que yo soy el mismo desnalgado de siempre, tengo antojo como de una hembra. Yo sí quiero un buen par de huevos. ¡Uy, qué rico! Oiga, la excentricidad me lo está volviendo fementido, pues. No, hombre, un par de huevos de desayuno. Y que nos los traigan a la cama, de puros excéntricos. ¿Pero eso qué tiene de excéntrico? Si ahora vivimos en la cama, excéntrico no es que nos traigan el desayuno a la cama. Excéntrico esto, que nos lleven la cama al desayuno. ¿Qué es esto, chingones? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos simplemente aprovechando nuestra condición de estrella. A los jardines interiores, por favor. Para no ir más lejos, Enrique Colavisa le fascinaba echarse el champús de Lola en la cabeza. ¿Pero eso qué tiene de raro? El champús se echa en la cabeza. No, 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 hombre. Es champús, no champú. El champús es una bebida inventada por los indios calimas, que tiene apariencia y sabor a vómitos. A mí sí me gusta el champús. Y eso que yo no provengo de calimas, sino de muiscas. Y me gusta la chicha y el masato. El masato que puede ser a base de maíz o arroz fermentado. ¿Y ustedes qué creyeron? Que llegaron de chichicuilotes a la farándula y ya, ¿ah? Todo esto es prestado para aparentar. Y si nos va mal en el disco, se va para la chingada. Un farandulista no puede descansar. Viva en función de su imagen. De generar noticias y sea de la nada. Y desde mañana mismo, comienza un itinerario que los mantendrá en la boca de la gente. Mientras sale ese pinche disco. A trabajar, güeyes. Manos a la ubre, par de perdedores. A la sala de belleza. Que esa imagen hay que mantenerla limpia. Sobre todo usted, Moure. Y cuando lleguen ahí, tienen que actuar conforme a la ridiculez de este mundillo inmundo. ¿Me entienden, par de cabrones? Sí, señora. Hola, Edgar. Hola, Conchi. Hola, Humber. Hola, John Jairo. Ay, ¿cómo están todas? ¡Ay, super! ¿Super qué? ¡Ay, super bien! Eso, pero rico, rico verlos, oiga. Pero más ánimo que hoy necesito que me trabajen. Se me resecaron las puntas, me están saliendo horquillas. Lo tengo opaco, lo tengo maltratado. Así que, mijas, vamos pa'lante, pues. Pero, Martín, te estás excediendo con la ridiculez. No, no, hombre, no me estoy excediendo. Mira, Santi, lo primero que hace un famoso es volverse íntimo de todos los peluqueros. No es por eso, es que estás actuando súper amanerado. ¡Ay, cállate, pendeja! No fregues, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más varonil. Anorberto, míralo. Divino, ¿no? Míralo, es mi socio, te lo recomiendo. Dime, ¿qué necesita? ¿Pilling? No, este lo que necesita no es peeling. Necesita estuco, vea, que le repellen los cachetes. ¡Ay, sí, sabe, Santi, la última! John, sea lo que sea, se puso de rier. Sí, yo lo vi en la última jeep set y me pareció que no le quedaron bien, porque las prótesis le quedaron como muy puntudas, como las de la señorita Caquetá en el reinado de la cuca fresca, que se llevó a cabo el 31 de agosto al 3 de septiembre en Somondoco, Boyacá. ¡Ay, sí! El que sienta que le falta nalga, que se ponga nalga. Usted no, porque está bien nalgón, deja ver. ¡Ay, sí, está sobrado! Pero Martín, sí que se ponga ahí harta nalga, oiga. ¡Ay, todo nalguinchupado, nada que ver! ¿Qué pasó? Que se ponga las pilas. Y que se ponga las nalgas. ¡Ay, eso sí para la cera, Anorberto tiene una mano! ¡Ay! ¡Ay! Esta espaldita quedó como nalguita de Faul García. Esto de la gimnasia pasiva es lo que yo necesitaba. ¿Están muy contentos con lo pasivo? Yo les voy a aplicar este pepino. Oye, creo que estamos como muy pasados. ¿En qué horario va este programa? ¿Hay alguien viéndonos? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie, Santiago. Acordate de que este es el Canal 1. ¡Ay, no, pepino para las ojeras esas que tienen! Si fijen a ti, a los 50 años estarán como Pambele. Luego, más noche... Martín, ¿te gusta mi pinta de Elvis? Pero Elvis no se peinaba así. Es que esta pinta es de Elvis Cocho. ¿Ustedes se me creyeron? ¿Que yo era de Teotihuacano, Nezahualcoyotl? ¿Todo el día en la peluquería? Es que nos estábamos haciendo las uñas. ¿12 horas haciéndote las uñas? Es que no solamente nos estamos haciendo las uñas. A Martín le estaban haciendo la uña del dedo gordo del pie derecho, que la tenía vuelta a Chiros. ¡Miren cómo me la dejaron, reluciente! Me tiene muy preocupada ese habladito de putos que traen. Es que todo el día metido uno allá algo se le pega. No veas ese arrincón. Ese berraco no tenía ni un mes en España y vamos que ya hablaba español con pésima ortografía, ¿eh? No sabía dónde era con Z y dónde era con S. Pero no es solo el acento. Ya están en boca. ¿Qué digo boca? Están en Jeta de todo el mundo. Hola. Los famosísimos y súper de moda Martín de Francisco y Santiago Maure se la pasan para arriba y para abajo, pero sobre todo para abajo, con los peluqueros más reputados del país. Los rumores van dirigidos a que Martín está saliendo con Anorberto y Santiago con Caperuza. Me cuentan que los vieron entrando a un motel con la firme intención de partirse mutuamente esos tomates. Esta es la percepción que de los personajes más populares de Chichombia tiene hoy el público. Pues sí son churrísimos, pero lástima que se les caiga el lápiz. Ay, Martín y Santiago son divinos, pero qué vaina que se les mojen las canoas. Ay, yo hoy les veía algo raro. Es que Ojo de Loca no se equivoca, pero igual. Espero que salga el disco para colocarlo y con lo que van a bailar así. ¿Qué va? Si traicionaron al ejército de la verdad no tiene nada de raro. Esos merecen que todo el ejército los cojamos de zapata, marranos. ¿Cómo detesto a esos perdedores que los seguían a ustedes? Si no fuera por mí, seguirían chapoteando en la alberca de la mediocridad. Estamos bien de aceptación, pero recuerden que los gays no venden porque no gustan a las amas de casa. Tienen que ser más varoniles, conseguirse unas novias bien chulas, un par de güeras. Pero nosotros, ¿a quién nos vamos a levantar? A la que ustedes quieran. Solamente hay que creérsela. Métete eso en la cabeza. Pero para ayudarlos en esta tarea, les he traído al típico papanatas. ¿El gato? Pero Lupe, este señor es un lobazo ridículo que pretende ser conquistador con su poema, con su chimenea y su maldito saxofón. Es un personaje ridículo. Ahí está el detalle. La mujer exige del hombre una alta cuota de ridicules que este personaje absurdo logra superar con creces. Pero Lupe, ¿de qué hablas? Tú también eres una mujer. Qué poco me conoces, Santi. Yo ya no soy una mujer. Soy una manager. Pero ¿qué es su joda con el miau? No es miau. Es que si no encuentro un baño ya, les va a comenzar a oler a puro miau. Permiso. Pelmazo. Pelazón. Bienvenidos. Este es el Gatódromo. Es mi espacio. Si las paredes hablaran, no podrían contar la cantidad de conquistas que he llevado a cabo en este mi rincón. En este mi escondite, mi cambuche, mi tuche. Bueno, gato. Ya explícale a estos badulakes como las engatusas. A ver, mmm, hablemos de elementos, luego vamos a hablar de objetos y luego de individuos. La chimenea, muchachos, la chimenea es vital, sin la chimenea el gato no sería gato. Sería nomás caca de gato. La chimenea es misterio, es luz, es fuego, es ardiente, cojines siempre, muebles nunca. Al lado de la chimenea no van sino cojines, los cojines son vitales, le dan a la mujer seguridad, pero también parece que tú eres tierno, ¿ve? Saxo, solo una vocal separa el nombre de ese instrumento con lo máximo que puede sentir un hombre con una mujer, el sexo. ¿No lo han hecho? Se los recomiendo, sobre todo a ustedes de Francisco que lo veo como mal de eso. Vino, vino preferiblemente caliente. No sea guiso, hombre, ¿cómo se le ocurre calentar el vino? Santiago, te recuerdo que aquí en Bogotá, el vino caliente le gustan a ustedes los rolos, que se las dan de finos y salen con unas ordinarieces, eh, rolos y juemadres estos, hombre. Veinte poemas de amor, una canción desesperada. Pablo Neruda. A Pablo Neruda le debo a Nata, a Pato. Le debo a la Miscauca del Reinado del Bambuco del 98. O fue en 97. Yo tampoco, hoy tengo cita con la candidata del bichada al reinado del pasillo tolimense y del torbellino huilense. Ah, debe ser ella, debe ser Darly's Marlenis Puentes Muñante. Pero tranquilos, no se van a perder de nada. Tengo 17 cámaras escondidas controladas por el mejor equipo técnico donde grabo todas mis peripecias gatunas. Y nunca te conté mis aventuras cuando fui locutor en Todelar Chiquinquirá. Ay, sí, gato. Te noto como callada. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. No está ausente, la tiene dormida el lobazo este. Este es un diazepán. Y parece que un beso te cerrara la boca. Se frejó el gato, porque esta se le durmió, ¿no? No crea, ahí es que aprovecha y la pasa de ser señorita bichada a señorita pichada. Entonces esta era la gracia de este sin gracia, pues. Yo sabía que el gato era puro bluff, un digno exponente de la farándula. De eso se trata, pero consiguió sus objetivos que es descrestar y mantener una reputación de seductor. ¿Y hasta cuándo nos va a tener aquí? Ah, tranquilo. Este man es de yacu... ¿Ahí vio? Bueno, recojan cámaras que este man ya yaculeó. Uy, cada vez se demora menos. Uy, pero eso es lo bueno de trabajar con él. Claro que pobre mam. Hoy, hoy, sí se fue como una flecha. Mija, sí, ya voy pa' la casa. Sí, sí, ya acabó. Cada vez más corto ese berraco, oiga. Ahora les toca a ustedes aplicar lo que aprendieron con el pachuco ese del gato. Las encuestas muestran que las chicas más populares en Chipchombia son Belkins Concepción, la de la mejor cola, y soy la cuca de pombo pareja, la de mejor parte de adelante. No son muy listas, pero están re buenas. ¿Les importa? No, a mí lo que me importa es que estén bien buenas y que sean bien desechables en el sexo, y que a toda hora quieran acostarse con uno. Eso ya tienen que conseguirlo es ustedes. Belkins, soy la... Me gustas cuando callas esa jeta, y estás como ausente, que estás en Poalla Lejos, mi amor. Y nos vamos el fin de semana, bizcocho para uva. Es que yo mañana a las nueve de la mañana tengo que ir a pagar el arriendo de mi apartamentico. Es que esto no es de nosotros, nos lo montaron mientras pega lo del disco. Ay, veas a nos las canciones a la propaganda en que salió un gato y una vieja en peloto con camisa de hombre. Ay, vos sí sos charro. Y feo. No, larguémonos de aquí, que eso resultaron unos pobretones. La chica de mejor cola se merece algo mejor. Preferiblemente un traquete. Y la de mejor bizcocho, la de mejor parte, adelante, ¿qué? Hasta luego, arrancaos. Ay, yo me la creí toda. Seguí los consejos del gato y resulta que ni así. No se vayan, chamacas. Esto les conviene. Con la ayuda de ustedes, les quitaremos a ese par de perdedores la imagen de chingones que tienen. Les ofrezco un porcentaje de regalías. Hay mucha lana involucrada. Ay, pero es que no nos gustan. Gasgo chifón. Ay, qué gente tan fea. Ay, pero yo como buena trepadora me le monto al negocio. Padrísimo. Ahora tienen que complacer a mis espeluznantes representados. Pero vos, ¿cómo hiciste para firmar eso? ¿Ahora cómo vamos a hacer para besar a ese par de moscorrofios? Ay, vos que venías a hablar. Si vos te le ofreciste a uno de los marinillos toda borracha por allá en el festival de la copla. ¿De quién adelante? Estamos a medio palo las dos. Listo, mija. Venga, pajartame si fue p***, pues. Seguramente fue porque no le calentamos el vino. Es que a mí me importa a Cinco que al gato le funcione, pero no puedo con esa horrenda costumbre muisquicachacas. Ay, bueno, solo les digo que sean bien piones en el lecho. Ya estamos totalmente borrachias, pajartano. Al marrano gordo y al marrano flaco. Venga y le echo limpión a ese chifonier. Le voy a desatrancar el sanitario con este diablo rojo. Te vi ni verlas. Máquinas de hacer dinero. Martín y Belkis, Santiago y Zoila se preparan para saborear la gloria. El lenguazaje mirro. Martín y Belkis se encierran todo el día en un reservado y ni siquiera piden picada y jugo. Entrevista con el portero del motel. El destiempo. Santiago Moure pierde 14 kilos desde el inicio de su amancebamiento con Zoila. El despacio. Belkis y Zoila llenan la piscina de la mansión con 20 mil litros de aguardiente maguila. Ni siquiera el mocho chanches en sus 79 años de incompleto vivir ha metido tanto guaro. Hush, hush. Hola. Se disiparon todas las dudas y ahora barren con toda la popularidad. Son las parejas de moda Martín con la mejor cola Belkis y Santiago con la otrora mejor parte de adelante Zoila. Estuvimos en el lanzamiento de la portada de los 14 madrazos bailables. La nota discordante la dieron las mismas modelos, ya que se les notaba algo pasadas de copas y contando chistes de mafiosos. Ay, entonces el lavaperro le dijo al traqueto. Ay, vea, patrón, se lo lavará a su madre. Si eso fue en la pinca del polvorete, te acordás con el ñaño. ¡Qué imaginación! Esta se las paso, pero es la última oportunidad que les doy. ¡Qué va, home! Si nos echa, contamos que este par son unos perdedores y póngala como quiera, pues. Sí, Belkis es un poco vulgar, Santi, pero me fascina. Ella me pone a ver Jairos Alonsos, me pone a ver hombres caimanes, mejor dicho, me pone a ver estrellas. Bueno, muchachos, están en la cúspide. Es la hora de pensar en hacer el pinche disco. Pensamos en todo, en carátulas, en hembras, en peluquería, y se nos olvidó el disco. Pero en tres días, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué canciones vamos a componer? ¿Componer? ¿Se van a poner de perfeccionistas con esta chusma ignorante? ¿Eh? Este es el país de los refritos. Reciclen diez canciones y listo, güey. Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita. Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita. Chichombia tierra perdida, himno de mal y de inquina. Lloremos, lloremos todos, pa' que se acabe esta merienda de indias. Muramos, siempre muramos, en esta patria cochina. Mi canto es una oración, pa' que no me den cuchilla. Mi canto es una oración, pa' que no me den cuchilla. Buenísimo, Martín. Parece que tuvieras un gallo. Pero el éxito va a ser este, una fusión de música disco y el pinche bambuco puerco ese que tienen ustedes acá. Sobreviviré, a pesar de que, en este país ya es imposible hasta comer. A todo el mundo lo atracan y lo matan y lo despescuesan. Por ahí, usted no puede tener nada, porque inmediatamente lo boletean. ¡Ay, qué horror! Sobreviviré, yo me voy de aquí, a donde sea pues del miedo ya me voy a hacer chichí. No aguantaba tanto indio por las calles mirándome con envidia, porque tenía plata y bien la vida que hubo pues. Eso sí, a mí, me sacas la piedra, ¿cómo es posible que aquí la gente le coja a uno tanta inquina? Yo no entiendo pues por qué si uno consigue plata les da rabia. Como si uno tuviera la culpa de que ellos no tienen nada a pesar de haber tenido oportunidades. ¡Ay, estos de qué se las dan si son unos pobretones! ¡Qué cosa tan berraca, eh, Ave María, pues! Que la gente no nos perdone que tengamos buenas hembras, que eso les saque la piedra. Eso no lo puedo entender, si soy gustador y tengo buen billete. Entonces, ¿qué pues, papá? Todo lo que están hablando es pura paja, pues nosotras no somos ningunas novias. De ellos, no señor, nos pagan el quince por ciento, y eso es muy poco por aguantar a este par de iguazos que huelen tan mal. ¡Pinches zorras, fuera de aquí! Y Martincito, el más traquito, da mucha lástima ya, él ya no puede ser el amor de tanto unanismo. Y el gordito, ¿qué me dicen de ese? Pues echando gases y quedándose dormido, todas las noches el más nacido. No, todo resultó, fue una mentira. Esto es una indiominia, vámonos. Indiominia, ignominia ejercida por un indio. ¡El destiempo! Todo era un montaje. Absoluto fracaso de los catorce madrazos bailables. ¡El lenguazaje! Pochornoso espectáculo de la Belkis y la Zoila. ¡El despacio! Aguardiente Maguila, firma a las capataces del aguardiente Zoila y Belkis. ¡Mira Martín! Este todavía tiene el ojo. Fíjate Zoila, eso no solo el gordito y el flaquito. ¡Ay sí, el pedorro y el impotente! ¡Ay pobrecito, míralos! ¡Ay vean pa' que se coman un chicharrón! Zoila, mi vida. Mamita, ayúdennos, que no somos desplazados, pero sí desplatados. Yo siempre supe que eran unos perdedores aprovechados. ¡Vámonos chamacas, no se junten con esta chusma! ¡Chusma, chusma! Es que el negocio no es tener manager, el negocio es ser manager.